...impulsar el desarrollo municipal desde abajo y desde adentro. Gaspar Córdoba. Villahermosa, Tabasco, 20 de septiembre de 2012. El municipio, como célula básica de la organización política y administrativa del Estado Mexicano y el Ayuntamiento, como órgano de gobierno fundamental de este, deben de percibirse y asumirse como órganos de gobierno capaces de promover el desarrollo y la democracia para el bien de la comunidad y en este sentido su profesionalización por medio de la capacitación es fundamental. En este sentido se expresó Gaspar Córdoba Hernández, diputado electo y dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, al poner en marcha el primer curso de capacitación para los regidores de este instituto político. Uno de los compromisos que Movimiento Ciudadano asumió desde su creación fue el de capacitar y profesionalizar a sus cuadros dirigentes y representantes populares, porque sólo de esta manera se podrá dar respuesta a las demandas ciudadanas, precisó. Ante los doce regidores propietarios electos de Movimiento Ciudadano asistentes a este curso, el virtual coordinador de la fracción parlamentaria de este instituto político, señaló que la capacitación es la vertiente estratégica del desarrollo municipal para generar un impulso transformador desde abajo y desde dentro del municipio, porque la improvisación y las ocurrencias deben desterrarse para siempre. Cabe resaltar que este primer curso de capacitación fue impartido por el destacado economista y experto en desarrollo municipal, Ramón Rodríguez Lainez.